Una nueva etapa se inicia en La Rioja a partir del domingo. Tendremos un nuevo semáforo COVID, diremos adiós a las restricciones de la movilidad y al toque de queda. El Gobierno de La Rioja aprueba el nuevo plan de medidas que regulará los aforos y horarios e incluye recomendaciones sobre las reuniones sociales. Bienvenidos a 7 Magazine enseguida a las claves de la actualidad riojana, las puertas de que concluye el estado de alarma el próximo domingo y que pasemos a un nuevo escenario. Este nuevo plan de medidas según indicadores que entrará en vigor este mismo domingo contempla tres escenarios. Este plan consta de tres niveles denominados bajo, medio y alto según el nivel de riesgo y hay además un tercer nivel intensificado para escenarios de riesgo muy alto. Entrará en vigor a las cero horas del domingo 9 de mayo. Hoy 5 de mayo se celebra el Día Mundial de Cruz Roja, una fecha marcada por la pandemia en la que su labor y ayuda a los demás sigue siendo clave. ¡Gracias! 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 Iniciamos 7 Magazine en la 7 de la Rioja en esta jornada de miércoles y lo hacemos como cada miércoles con nuestra mesa de actualidad. Hoy nos acompaña Víctor Zurrunero. Hola Víctor, ¿qué tal? Hola, sí, buenas tardes. Buenas tardes y también se estrena con nosotros y es un placer que lo haga Pedro González Ripa. Hola Pedro, ¿qué tal? Bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes. Hoy hay mucha tela que cortar, como se suele decir, ¿no? Tenemos un montón de cuestiones, la primera de ellas, bueno, pues el nuevo escenario en el que comenzamos a estar involucrados, nos adentramos a partir de este domingo 9 de mayo en el que el estado de alarma, bueno, pues deja de estar en vigor y la verdad que a ver cómo se va contemplando las cuestiones legales, las nuevas medidas. Víctor, vamos a tener que estar muy pendientes. Pues sí, habrá que estar pendientes, Silvia, aunque básicamente las regulaciones girarán en torno a los aforos y a los horarios de apertura y cierre porque, como ya sabemos, los derechos fundamentales de reunión, de movilidad, incluso el toque de queda nocturno estará en manos de los jueces si se quieren aplicar. Vamos a relajarnos, Pedro, ¿esto cómo crees que lo va a tomar la sociedad? Empieza una nueva etapa a partir del lunes, pero el virus continúa. Bueno, yo creo que hay que hacer un llamamiento a la responsabilidad, como decías bien, realmente, bueno, cambia, digamos, la situación actual a nivel legal, pero bueno, hay que hacer un llamamiento a la ciudadanía para seguir portándonos correctamente, hacer uso de la mascarilla y, sobre todo, bueno, pues seguir a piedra detrás medidas que nos dicte, en este caso, la comunidad autónoma de La Rioja. Lo que decía Sara Alba, lo escuchábamos al principio, al inicio de nuestro programa, en titulares, ese nuevo semáforo que empezamos a conocer con los tres nuevos niveles establecidos. Esto es lo que vamos a encontrarnos, Víctor. Pues sí, el semáforo ya estamos habituados a saber cómo funciona, hasta ahora había seis niveles y a partir del 9 de mayo habrá esos cuatro que ven ahí, primero, segundo y tercero en función del nivel de riesgo que se calcula con los ocho indicadores a los que ya también estábamos acostumbrados, incidencias acumuladas, positividad de las pruebas diagnósticas y también indicadores de presión asistencial. Y luego hay un nivel 3+, o 3 intensificado, que tendrá unas medidas excepcionales y es ahí cuando el gobierno de La Rioja se reserva la opción de acudir a los tribunales para subir la severidad de las restricciones, incluyendo, Silvia, confinamientos o toque de queda o limitar las reuniones, porque hasta ahora las reuniones sociales hay recomendaciones que no pasen de las seis personas, excepto en el nivel 1, que podríamos llegar hasta las 10. Pues lo explicaba muy bien Víctor Zurrunero y esto es lo que decía también la consejera de Salud, Sara Alba. Este plan consta de tres niveles, denominados bajo, medio y alto, según el nivel de riesgo y hay además un tercer nivel intensificado para escenarios de riesgo muy alto. Entrará en vigor a las cero horas del domingo 9 de mayo. El nivel número 1, que corresponde al nivel más bajo, tiene una valoración de una incidencia acumulada a 14, si me permite le digo solo ese indicador y luego podrán ver cómo van los demás, entre 25 y 100 casos por cien mil. En el caso del nivel 2, nivel medio, ese corte se produce entre los 100 y los 200. En el nivel 3, que es el que corresponde al nivel alto, ese tramo está entre los 200 y los 350. Estamos hablando de incidencia acumulada de casos diagnosticados a 14 días. Y en el caso del nivel 3, el nivel alto intensificado, estaría por encima de los 350. Estos tres nuevos niveles que se inician a partir del domingo, pero hasta el domingo, Víctor, continuamos con el semáforo habitual. Sí, que nadie se confunda porque hasta las cero horas del 9 de mayo están las restricciones actuales, es decir, La Rioja está en nivel 4 y las localidades de Calahorra, Arnedo, Alfaro y Nájera, espero no equivocarme, están en el nivel 5, excepto Rincón de Soto que pasará al nivel 4. Pero hasta, exactamente hasta las 12 horas, o sea, hasta el domingo. El viernes habrá una reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno en el que se decidirá el nivel en el que debuta la comunidad autónoma dentro de este nuevo semáforo. Para que ustedes se hagan una idea, en la situación en la que estamos ahora, con los datos actuales de la evolución de la epidemia, estaríamos en el nivel 3, es decir, rozando casi ese 3 intensificado. Pues esto es lo que decía también la consejera Sara Alba, que hacía referencia a que el viernes de nuevo volverán a reunirse y volverán a analizarse los datos de la pandemia, porque es cierto, decía la consejera, que fluctúan muy rápidamente y hay que esperar hasta el viernes. Todas estas medidas acordadas hoy finalizan cuando finaliza el estado de alarma. Las extendemos, tiene en vigor, mientras está en vigor, el actual plan de medidas según indicadores, hasta el domingo. ¿Por qué el Consejo de Gobierno ha tomado la decisión de volver a revisar esta situación el viernes? Porque ustedes saben, como yo, que los datos en pandemia fluctúan y se mueven a una alta velocidad. Es decir, el Consejo de Gobierno toma su determinación, solicita ratificación al tribunal, pone en marcha la medida y espera a que sea ratificada. Este es el camino que en este nuevo escenario hemos de seguir. Nos va a tocar acostumbrarnos a estos nuevos escenarios, Pedro, donde parece que la parte judicial también va a tener trabajo. Yo creo, Silvia, que primero la ciudadanía general tenemos tanta información que cambia tan deprisa que yo creo que ya no sabemos en qué nivel estamos, en qué vamos a estar. Como decía Víctor, bueno, realmente ahora vamos a nivel 3, pero la situación sí es un poco delicada. Yo creo que debemos quedarnos cuenta que a día de hoy creo que únicamente el 11% de los riojanos y españoles están con la doble vacunación, han recibido las dosis, con lo cual, a nivel judicial, hay un pequeño lío porque a partir de ahora, bueno, pues lo que ha hecho el Gobierno ha sido que ha creado un decreto ley por el cual las comunidades tendrán que ir a su tribunal superior y posiblemente al supremo. Claro, el problema que viene, el problema viene, claro, que hasta la fecha, pues cada tribunal supremo, cada tribunal superior de las comunidades dictaba un tipo de sentencia, con lo cual, bueno, vamos a ver si ahora ya hay una común para todos y podemos ya legislar, pues una ley común para todo de Estado, porque realmente, al haber 17 comunidades autónomas, pues es un poco difícil el que la justicia dicte una sentencia común para todos. Sí, lo que hacía referencia también Pedro, ese recurso de casación, lo decía ayer Carmen Calvo, parece que en cinco días hábiles se compromete a que el Supremo pueda tener una respuesta, esto es lo que decía la vicepresidenta del Gobierno. Está ahí, por lo tanto, no tiene subjetividad ninguna, son hechos contrastados. ¿Qué es lo que cambia ahora? Bueno, que va a haber la posibilidad de llevar en casación muy rápida, la casación es un recurso que requiere de bastante tiempo y ahora son cinco días hábiles que encargamos para que sea precisamente el Tribunal Supremo quien pueda unificar dos y dar, en este caso, garantía de lo que el Tribunal Supremo considere que es razonable y oportuno con arreglo a ley cuando así se decida. Bueno, pues el Gobierno que parece que se va anticipando a lo que va a tener que hacer frente, ¿no, Víctor? Por sí, Silvia, porque realmente la laguna más importante que tenemos a partir del 9 de mayo es el marco jurídico, el paraguas que teníamos bajo el estado de alarma por el que se podían limitar esos derechos fundamentales a partir del domingo no va a estar, tendrá que ser cada caso concreto en cada comunidad el Tribunal Superior de Justicia, como explicaba el compañero, pero sí que es verdad que esta táctica que ha utilizado el Gobierno Central con este decreto que permite apelar al Tribunal Supremo va a ayudar a unar, sobre todo a crear jurisprudencia en cuanto a ciertas decisiones similares en diferentes territorios españoles que yo creo que va a ayudar un poco a que el Tribunal Superior de Justicia de cada comunidad también sepa qué atenerse y se homologuen un poco las decisiones. Desde luego que sí, bueno, veremos cómo evoluciona esta cuestión. Vamos a hablar de la vacunación, que siempre es ese puntito de esperanza que nos gusta. Parece que se van cumpliendo los plazos, Pedro. Esa, bueno, lo que decía precisamente el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de llegar a ese 70%, parece que vamos en tiempo y forma. Yo, si me permites, tengo mis dudas. Ojalá lleguemos, pero realmente, bueno, a fecha de hoy, únicamente un 11% de los españoles y riojanos han recibido la doble vacunación, con lo cual, bueno, estamos a 1 de mayo y yo realmente tengo mis dudas que vayamos a llegar y además ahora, bueno, quizás con la finalización de esta alarma, pues vamos a ver si hay una cuarta, quinta, sexta hora, porque realmente ahora en principio vamos a poder desplazarnos a partir del lunes ya por otras comunidades, irnos de vacaciones y además, con lo cual también creo, bajo mi punto de vista, que pueden aumentar los contagios y la única forma es la vacunación, como tú decías bien, de que nos vacunen, pero por favor que nos vacunen ya, porque yo creo que realmente es un tema económico, que compra las vacunas y la distribuyan por edad y por tipo marca de vacuna y que por favor, como tú decías, nos vacunen ya, porque yo creo que si no, esta pesadilla no va a acabar nunca. Es el miedo ante esos posibles contagios, olas, nuevas olas, como decía Pedro, es lo que están haciendo referencia a colegios de médicos, lo llevabais en el día de La Rioja, Víctor. Sí, nosotros ayer hablábamos precisamente con el Colegio de Médicos de La Rioja y también con el Colegio de Enfermería y ellos se mostraban preocupados por una razón muy obvia, siempre se ha hablado y nos hemos acostumbrado durante toda esta pandemia a escuchar a las autoridades sanitarias hablar de la eficacia de los cierres perimetrales, del toque de queda porque evita contagios y porque reduce, que la movilidad y el virus no se llevan efectivamente bien. A partir del domingo día, si se levantan los cierres perimetrales en todas las comunidades autónomas, comienza a haber una movilidad que antes no teníamos, que puede aumentar los contagios y depende todo ya de la responsabilidad individual de cada uno. Entonces, hay que estar muy atentos, hay que cumplir las medidas porque ahora sí que es verdad que la pelota está en el tejado de la ciudadanía más que nunca. Vuelta de nuevo a la responsabilidad individual de cada uno de nosotros porque, como decíamos, el domingo y el lunes el virus continúa entre nosotros y ese miedo a la relajación, pues está ahí, llega el buen tiempo, llega el calor y la fatiga pandémica, todos tenemos ganas de que esto acabe, Pedro, pero bueno, el virus continúa entre nosotros. Sí, esto es muy complicado, también luego se mezcla el tema económico, el tema sanitario, llevamos año y pico, además hay gente joven, gente madura, gente mayor, todo el mundo ya con ganas de salir, con ganas de divertirnos, de abrazarnos, de volver a celebrar, pues que realmente un poco, yo creo además hay que mirar también un poco al mundo general, como está la India, como hay otros países que realmente este virus todavía creo que queda mucho para vencerlo, como tú decías bien, hay que hacer un llevamiento a responsabilidad y seguir, creo yo, en mantener las distancias, toda la normativa, hay tarea que nos indican, porque queda mucho tiempo hasta que yo creo que consigamos poder vencer a esta pandemia. Pues precisamente ayer hablaba de la contención de la responsabilidad individual de cada uno de nosotros, se pello la tasa, el director general de salud, que estaba en esta casa, en el programa Punto de Encuentro y era entrevistado por el director de la sitio de La Rioja, Óscar Galvez, e insistía en la precaución y en la única receta, las 6 M's. Tenemos que poner en práctica lo que sabemos, tenemos que poner en práctica las 6 M's, las manos, los metros, las mascarillas, más ventilación, las actividades en espacios exteriores, menos contactos, menos contactos me refiero a reducir el número de contactos, intentar continuar estando en grupos burbuja y si uno tiene síntomas se queda en casa y contacta por teléfono con los instrumentos habilitados para hacer la detección precoz. No hay que olvidar que las dos líneas más eficientes para la contención de la pandemia nunca se han dejado de poner en marcha, las medidas de protección individual, tanto la identificación precoz y aislamiento de los casos, como el estudio y la cuarentena de los contactos estrechos, son dos líneas que nunca han parado. Pues esto es lo que decía Pellola Tasa, las 6 M's, continuar con esas medidas, Pedro, que llevamos un año y medio y parece que ya debiéramos conocerlas, ¿no? Pero hay que seguir haciendo pedagogía de esas 6 M's que decía Pellola Tasa. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decía el señor Tasa. Y también, bueno, pues algo haremos mal, pues para que a pesar de todas las medidas y demás, y los contagios, bueno, están ahí y siguen aumentando, hospitalizaciones en hospitales, UCIs y demás, con lo cual yo haría un llamamiento a seguir, por favor, e intentar el contagio familiar, el contacto de amigos, chamizos, reuniones, cenas, cumpleaños, por favor, porque realmente se está demostrando que los contagios están ahí, con lo cual yo creo que es muy importante, ahora que viene el buen tiempo, fíjate a los pueblos, el otro día, bueno, este fin de semana, cien y pico personas las han cogido en un pub, en un bar de logroño, pero ¿cómo se puede hacer eso, por favor? Realmente, y yo sí que haría un llamamiento a las autoridades para que apliquen la ley, porque a una persona que le pillan a las 2, 3, 4 de la mañana, 150 personas y más que hay en un bar, 3.000, 4.000, 5.000 euros, ya verás como nunca más lo repita, y si no tiene dinero, a trabajar, trabajos sociales para la comunidad, pero yo creo que la ley en ese sentido es un poco laxa, dicen que se multa, luego no se cobran las multas, con lo cual yo creo que, ojo, otra vez con las reuniones familiares y demás, porque el virus, como decíamos, Silvia, es que está ahí. Sí, continuamos viendo esas fiestas ilegales, saltándose esas normativas que cada fin de semana, pues, llegan, nos llegan y hay que, bueno, pues, denunciar y seguir diciendo que esto no está bien y que, desde luego, no se puede hacer. Ese era uno de los titulares que dejaba ayer Peyo Lataza, Víctor, pero nos dejaba a otros en la entrevista con el director, con Oscar Galvez. Pues sí, Peyo Lataza habló un poco del nuevo escenario que se abre en La Rioja, lo que decíamos un poco antes, él lo decía, ¿no? Es decir, los ciudadanos sabemos cómo protegernos, tomamos más protagonismo ahora en este nuevo escenario, también habló de la campaña de vacunación, y que, bueno, él destacaba esa capacidad que tenía La Rioja de poner vacunas según iban llegando, y es verdad que está más o menos rondando el 90% de las vacunas que se han recibido, se han administrado, excepto ese porcentaje de almacenaje, ¿no?, que explicaba la tasa que era para asegurar esa dosis, la segunda dosis en algunos casos, por si hubiera algún problema de reparto o de suministros. La tasa también habló de que es muy complicado, ¿no?, le preguntó nuestro compañero Óscar Galvez sobre ese objetivo de 70% en verano, si sería al principio o al final del verano, porque cambia mucho, ¿no?, es decir, si no es lo mismo llegar a septiembre o empezar junio ya con un porcentaje alto de vacunación, él decía que es complicado hacer predicciones porque es verdad que estamos dependiendo de muchos factores, ¿no?, del número de vacunas que llegan, de los laboratorios y del tipo de vacunas que se están aprobando y de lo que pueda ir sucediendo a lo largo de estos meses, aunque yo creo que Peyo Latta sí que se mostró optimista en cuanto a cumplir lo más cercano posible a ese 70% de cara al inicio del verano. Y también habló de una cosa que nos interesa mucho a todos, es decir, ¿cuándo empezarán a disminuir las medidas de protección? ¿Cuándo podremos quitarnos la mascarilla que hay mucha gente que está deseando, que así ha pasado en otros países como Israel? Pues él dijo que, claro, que cuando la vacunación esté muy alta y la incidencia de la enfermedad muy baja es un escenario que todavía está lejos de llegar. Y que envidiamos cuando vemos en otros países, ¿no? En Estados Unidos creo que ya es posible y en algún otro. Y son situaciones que envidiamos, al menos que deseamos con ganas, ¿verdad, Pedro? Sí, fíjate, en Estados Unidos, he oído una noticia que, como sobran vacunas, están saliendo a buscar a la gente joven y les dan incluso hasta 100 dólares para que se vacunen. Realmente, si te hace un poco pensar los extraños del mundo, que en un país como la India esté pasando lo que esté pasando, en Estados Unidos sobren vacunas y estén saliendo la gente, a los farmacéuticos y demás, o te puedes poner en cualquier sitio, a buscar clientes para que, por favor, paguen los 25, 40 dólares. El Estado les da a la gente joven una remuneración para que se vacune. Bueno, como decías tú, a ver, ya una vez por todas podemos vencer a esta pandemia y quitar nuevas mascarillas porque yo creo que ya vamos a agradecer mirarnos a la cara y vernos la cara porque realmente estamos aquí y no nos vemos ni la cara, con lo cual yo creo que es importante mirarte a los ojos y ver la cara. Desde luego que sí. Bueno, vamos a hablar de otras cuestiones también. Una resaca de la noche electoral madrileña de ayer que muchos la vemos y se ve en clave nacional o al menos los partidos también dirigieron sus mensajes en clave nacional. Hay mucho que analizar. Desde luego si hay que dejar un titular es el de Ayuso que resultó la vencedora de las elecciones. Las elecciones en la Comunidad de Madrid han dejado una clara ganadora con una participación por encima del 75% y de los 3 millones y medio de personas. Isabel Díaz Ayuso, candidata del Partido Popular, ha obtenido 65 diputados y el 45% de los votos más del doble de lo que tenía el partido en la Asamblea de Madrid, por lo que ha manifestado que la libertad ha triunfado nuevamente en Madrid. Muy buenas noches a España y a todos los rincones del mundo que ahí nos miran con tanta ilusión porque la libertad ha triunfado nuevamente en Madrid. En segunda posición por número de votos se ha quedado más Madrid con Mónica García al frente, consiguiendo 24 diputados con una subida de 4. Hemos liderado y vamos a seguir liderando esta alternativa. A partir de ahora asumimos este compromiso y la responsabilidad de ser la fuerza política que lidere la alternativa y el cambio en la Comunidad de Madrid. El PSOE es uno de los grandes perdedores de la noche que iguala los 24 de Más Madrid pero pierde 13 diputados. Su candidato Ángel Gabilondo ha reconocido que los resultados electorales no son buenos. No lo he logrado a la vista de los resultados y lo lamento. Me hubiera gustado conseguirlos sinceramente. Por su parte Vox sube un diputado respecto a las elecciones de 2019 y se quedan en 13. Su candidata Rocío Monasterio ha confirmado que facilitará la investidura de Ayuso. Bueno en los próximos días facilitaremos la investidura como presidente de la señora Díaz Ayuso. Unidas Podemos consigue subir tres diputados pero su candidato Pablo Iglesias ha decidido abandonar la política activa tras fracasar en su objetivo de derrocar a la derecha. Dejo todos mis cargos dejo la política entendida como política de partido entendida como política institucional pero yo no voy a ser un tapón para una renovación de liderazgos que se tiene que producir en nuestra fuerza política. Aunque sin duda el gran perjudicado de la noche ha sido Edmundo Bal y Ciudadanos al perder los 26 diputados de la Asamblea de Madrid y no conseguir representación. Estamos ante un mal resultado que no es un mal resultado para Ciudadanos es un mal resultado para los madrileños y para los españoles. Y es que recordemos que en 2023 en solo dos años habrá de nuevo elecciones regionales. Que de cuestiones y de titulares nos dejan las elecciones madrileñas Víctor una primera valoración porque hay tantas cosas de las que hablar. Yo creo que la realidad superó las encuestas especialmente las del CIS que daban un resultado mucho más apretado y que finalmente no se ha producido de esa manera. Yo creo que Ayuso ha sido la gran vencedora porque ha conseguido no solamente aunar ese voto de centro derecha que hacía mucho que el Partido Popular no conseguía reunir sino también porque ha conseguido arrastrar un voto que probablemente no era del Partido Popular y que a través de la campaña electoral ha conseguido motivar a un electorado que no tenía claro otras opciones y que ha decidido apostar por ella. Pedro. Para mí una noche apasionante sobre todo para los peperos claro como decía Víctor yo creo que Ayuso ha dado un voto una inyección de ilusión y de esperanza a través del PP inesperado porque yo creo que el PP vuelve a creer sinceramente yo creo que el PP a nivel nacional estaba un poco adormidado lo mantenía fijo en Galicia con problemas en otros restos de España Cataluña mal país vasco mal pero bueno la llegada de Ayuso hace un par de años desconocida que yo creo que ha casado en esa vez que tanto se le critica hay que darle su mérito porque Ayuso y Martínez Almeida eran dos desconocidos y los coloca casados los dos con lo cual ahora yo creo que bueno es una persona que representa frescura no tiene vergüenza de decirlo de derecha como decía el compañero ha captado el voto de derecha incluso voto de izquierda porque realmente lo que es curioso es que en Madrid ha ganado en todos los distritos y en pueblos ha perdido en dos pueblos de la comunidad que creo que tienen 90 y 110 habitantes con lo cual ha ganado en Parla en Getafe en Vallecas en Carabanchel ha ganado en todas partes y en todo nivel de edades gente joven gente madura gente mayor con lo cual yo creo que bueno pues el fenómeno Isabel Ayuso Díaz Ayuso bueno hasta ver hasta dónde llega porque yo creo que bueno tiene mucho recorrido en el PP nacional bueno otro de los titulares más Madrid que va a liderar esa oposición y el batacazo un poco del PSOE yo creo que sí ha sido desde luego para el Partido Socialista es muy mala noticia ellos yo creo que no contaban con ganar desde el primer momento por eso también mantuvieron a Gabilondo que había muchas dudas sobre si era o no el candidato más idóneo para enfrentarse Isabel Díaz Ayuso pero durante la campaña no han sabido no han sabido movilizar a su electorado yo creo que empezaron la campaña de una manera intentando buscar votos de ciudadanos con mensajes contradictorios de los que venían desde Moncloa los que tenían un principio Gabilondo y yo creo que Mónica García sí que lo ha hecho lo ha hecho bien dentro de la ideología de su partido se ha mantenido bueno ha hablado de propuestas y yo creo que ha dado una imagen como de esa izquierda más sensata comparada a lo mejor con los mensajes que recibían los electores de Pablo Iglesias pues que buscaban más la confrontación constante y noche trágica en Ciudadanos ¿no? Pedro desde luego ni siquiera obtener ningún tipo de representación y salir de la Asamblea de Madrid para mí una pena una pena que un partido como Ciudadanos haya desaparecido de la Asamblea de Madrid porque yo creo que un partido como Ciudadanos pues tiene siempre su hueco tenía que estar allí pero yo creo que se han equivocado tanto en los últimos años ya desde que Rivera no quiso pactar con Sánchez cuando podía haber sido vicepresidente del gobierno a partir de ahí ya ha entrado en un bucle Murcia Madrid yo creo que Díaz Ayuso tuvo convocada anticipadas por la moción de censura en Murcia bueno a los ciudadanos le está saliendo todo mal y yo creo que una pena porque en esas primadas el mundo es val yo creo que tiene gente muy válida gente sensata gente formada pero realmente yo creo que Ciudadanos puede seguir los mismos pasos que UPyD yo creo que pueden llegar a desaparecer porque realmente en Cataluña nada en Madrid sin representación y bueno vamos a ver qué sucede pero es una pena que yo creo que tiene un final malo Decías vicepresidente quien era vicepresidente hasta hace unas semanas que sí que dio el paso para liderar la opción de Unidas Podemos en la Comunidad de Madrid Pablo Iglesias que dice adiós a la política Víctor bueno eso dice él no sabemos si será como los toreros que les cuesta cortarse la coleta pero bueno en principio yo creo que Pablo Iglesias es un político al que no lleva muy bien las derrotas hasta ahora ha sido casi todo alegría se ha ido subiendo es verdad que la apuesta por Madrid fue arriesgada él estaba de vicepresidente en el gobierno de España y decidió apostar por revitalizar al partido en Madrid ha conseguido ha conseguido rascar tres diputados más y probablemente más de los que hubiera obtenido si no se hubiera presentado como cabeza de lista por UPyD en relación a más Madrid pero bueno él lo vive como un fracaso también es verdad que se ha rodeado un poco de ese aura de victimismo que utiliza de vez en cuando que ha sido un poco la diana y que no quiere entorpecer en cualquier caso veremos también se fue Albert Rivera en su momento ese batacazo que también se dio o sea que también es bueno yo creo que está bien que los políticos sepan retirarse si creen que su función y su utilidad pública ha terminado había quien aseguraban que no se le vería sentado en la asamblea de Madrid en la oposición pero es que ahora claro tampoco ni siquiera liderando esa oposición yo creo que lo tenía todo pensado y todo pactado porque realmente Pablo Iglesias independiente de lo que opinemos cada uno políticamente es un personaje curioso es un personaje que tiene mérito porque llegó de la nada criticando la casta criticando a los partidos políticos cuando en un par de años se compra un caso Plom y nadie sabemos con qué dinero y realmente claro luego convencer a su votante de izquierdas pues yo creo que es una persona que ha creado mucha crispación en España con lo cual el que se retire de la política yo creo que es algo muy beneficioso para todos los partidos y todos los españoles realmente ahora dicen bueno dicen que ha firmado un contrato millonario con James Rouras de media pro de media set con lo cual bueno pues se tendrá la vida asegurada realmente bueno como decía Víctor yo creo que se aparta un poquito no le gusta perder el movimiento ha sido extraño porque de vicepresidente se va a candidato a la asamblea de Madrid sabiendo que lo tiene muy complicado bueno ha firmado ese contrato con Rouras bueno y puede que vuelva yo creo que quizás vuelva pero para mí es una persona que no aporta nada a un país como España más que crispación malos modos y luego si haces algo cúmplelo si te metes con la casta con los políticos con los sueldos pues luego no te puedes ir a vivir a un caso Plom de X millones de euros con lo cual son personas que yo creo que está mejor un poco apartado del ámbito social y político de España veremos cómo continúa la lectura aquí no va a haber mucha negociación aquí de verdad las urnas han dejado claro la decisión de los modelos es verdad que Díaz Ayuso puede gobernar puede gobernar en solitario porque los números le dan lo que necesitará luego llegar a pactos con Vox para poder sacar adelante unos presupuestos o cualquiera de las leyes de la asamblea porque ahí sí que necesita sumar la mayoría absoluta veremos a ver si Vox se lo pone fácil o no a lo largo de estos dos años yo creo que se lo van a poner difícil y que le va a pedir cosas simbólicas para la formación de Santiago Abascal de cara a esas elecciones generales y no sabemos si Díaz Ayuso echará de menos al final a Ciudadanos que coincido con lo que ha dicho Pedro que es una pena que se pierda un partido de centro pero creo que les ha faltado mucha autocrítica ya con la moción de censura de Murcia que salió mal no hicieron autocrítica y Arrimadas debería creo a mi juicio hacer autocrítica porque realmente al final ella es la dirigente del partido y es la última responsable del declive de Ciudadanos pues veremos cómo son las próximas horas y sobre todo esas lecturas a clave nacional y en clave riojano que todavía queda tiempo para las elecciones autonómicas de La Rioja pero veremos también cómo se van analizando y si hay movimientos también regionales tras lo ocurrido en Madrid y antes de acabar este tiempo de tertulias aquí quiero hablar de los premios que entregaban ayer los periodistas de La Rioja el premio Gran Reserva 2021 que caía en el gabinete de prensa de la Policía Nacional era otorgado al gabinete de prensa de Policía Nacional y la otra cara de la moneda el premio fuera de denominación a la consejera Raquel Romero La Asociación de la Prensa de La Rioja ha entregado hoy los premios a los que por voto popular de los asociados más o menos han facilitado el trabajo de los periodistas este año y se celebran siempre en el marco del Día de la Libertad de Expresión por eso celebrarlos en este día porque ayer fue esta jornada y el objetivo de estos premios es mantener esas relaciones y ese buen humor entre los periodistas y también los nominados El premio Gran Reserva ha ido a parar al gabinete de comunicación de la Policía Nacional Olga y Desiree están al frente de este departamento que ha conseguido que esta institución esté más cerca del ciudadano y de lo que les preocupa e interesa Un cambio total en la Jefatura Super de Policía en cuestiones de comunicación que bueno es de agradecer a todos los compañeros y las compañeras que forman la Jefatura Este premio desde luego es de todos los agentes de Policía Nacional que formamos la Jefatura Superior de La Rioja que sin ellos este premio hubiera sido absolutamente imposible y agradeceros a vosotros desde luego el premio y que siempre estéis ahí y siempre con optimismo buen carisma y pues lo dicho que muchísimas gracias El fuera de denominación ha ido a parar en esta edición a la consejera de participación Raquel Romero Romero periodista también de profesión sin embargo no ha ido a recogerlo lo que no ha impedido que se le dediquen palabras como estas Una consejería tan veleta como ella que cambia de sede como ciertas especies mudan de piel al contacto con según qué atmósfera mientras su titular insiste en la opacidad hacia los medios de comunicación pecado menor comparado con el más grave a saber su manía por ocultar a la ciudadanía de qué sirve la silla que ocupa en el gobierno obsesión a la que se entrega en el Parlamento con eficacia semejante Con su ausencia Romero forma parte además de otra categoría de premios Ya nos comunicó que no iba a venir a recoger el premio y bueno entra de esta manera en la categoría de aquellos que nunca vinieron a recogerlo que solo han sido dos personas más en este caso el expresidente Pedro Sanz y también el exconsejero de presidencia Emilio del Río En este acto también se ha recordado a David Periain y Roberto Fraile periodistas asesinados hace una semana en Burkina Faso Bueno pues ahí están esos premios que otorgan los periodistas de la Rioja Víctor periodista riojano de referencia Yo me valero mucho por el premio al gabinete de comunicación de la jefa de la policía porque hacen una labor extraordinaria y nos facilitan muchísimo las cosas a los periodistas cuando queremos contar la labor de la policía nacional se encargan de facilitarte de ponértelo muy fácil para conocer el trabajo nosotros en el periódico gracias a ellos hemos conocido cómo buscan a los desaparecidos cómo trabaja la brigada de criminalística de la jefa de policía de la Rioja así que desde aquí yo reitero ese agradecimiento y esa enhorabuena y en cuanto al otro premio ese tirón de orejas que le damos la prensa en este caso a la consejera Raquel Romero bueno pues dice mucho también no ir a recoger el premio y dice mucho de la actitud yo creo que hay que tener bueno pues esa deportividad y que tomen nota también Raquel de que sus compañeros periodistas porque ya también lo es le hemos dicho que tiene que ser más más cercana Pedro una pequeña valoración que estamos ya fuera de tiempo pues muy rápido yo muy contento cada vez que dan un premio a las fuerzas de la ciudad del estado bien sea Policía Nacional de la Guardia Civil porque yo creo que muchas veces no reconocemos la misión y la labor que hacen realmente y un poco una pequeña nota quería introducir bueno el hecho que en Cataluña no estén vacunando a la Policía y a la Guardia Civil me parece realmente increíble que a los hermosos de escuadra se les haya vacunado y a la Policía y a la Guardia Civil no realmente esto un poco yo creo que nos tiene que hacer pensar en qué tipo de sociedad vivimos y referente a Raquel Romero pues bueno pues que la vida que tomas un poquito con alegría bueno pues si dan un premio a veces te gusta a veces no bueno vas quedas con una señora lo recoges saludas y te vas yo creo que en la vida hay que tener un poquito de sentido de humor y de categoría para aceptar también las críticas que muchas veces los políticos nos quejamos con razón sin razón pero bueno un poquito de humanidad y de hacerse autocrítica pues no viene mal tampoco gracias Pedro González Ripa un placer un placer Víctor Cirruñero gracias vamos a hacer una pequeña pausa y a la vuelta vamos a hablar de Cruz Roja con motivo del Día Mundial precisamente de la Cruz Roja hasta ahora mismo ni se muevan estamos ya de vuelta vamos a hablar de Cruz Roja 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 vamos a hablar de Cruz Roja